Muy buenas Suskis, pues hoy en el vídeo de hoy os voy a traer mi primer set de Technic. No tengo ningún set de Technic, como ya os he dicho en vídeos anteriores, quería un poco probar lo que es esta gama de Lego, ya que viene pues como hacer movimientos en nuestras construcciones, en este caso en las motos, o cuando son en los coches, las grúas, el subir, el bajar, las poleas... Me interesa mucho ese tema ahora, pues para futuras construcciones mías que quiera adaptar a lo que es tener estos sistemas, como es por ejemplo el ascensor de la casa de la panda del ladrillo, que por aquí abajo en los comentarios os pondré el link cómo va la casa de la panda del ladrillo, aunque llevo como 4 o 5 meses con las obras paradas por el problema del ascensor, porque no me voy a poner a construir la casa y luego tener que volver a desmontar todo para poner este tipo de movimientos o este tipo de cosas, pues para que el ascensor sube y baje en condiciones, porque el ascensor sube perfectamente, pero al bajar, pues no puede bajar, pues bueno, porque necesita un peso, una presión que yo pues no sé hacer, entonces con Technic se puede crear y de ahí el empezar con sets de Technic, a experimentar, a aprender, a construir y todo ese tipo. Y qué mejor que un set pequeñito como este, que es nuevo, actual, de 2022. Y bueno, pues aquí lo tenéis, es una moto, evidentemente, sabéis que me gustan las motos, pues esta es chiquitita, está a muy buen precio y que la voy a construir y bueno, pues voy a ver qué es lo que me parece. Si queréis ver cómo es la motillo, cómo son pues estos movimientos, estas piezas de Technic que estáis como yo, un poco así, por curiosidad, cómo son, porque ya sabéis lo que tenéis que hacer. ¿Qué tenéis que hacer? Dentro vídeo. Aquí tenemos pues todas las piezas que han venido, el manual, que bueno, en esta se pueden construir dos tipos de moto, que voy a construir las dos, ¿vale? Y la que más me guste, pues será la que deje en exposición, porque este se lo voy a dejar de exposición. No sé, no tengo sitio, pero ya le buscaré un sitio. Y me ha sorprendido el tamaño de las ruedas, porque bueno, yo pensaba que iba a ser más pequeña la moto, pero viendo el tamaño de las ruedas, creo que va a ser una moto considerada. Así que pues bueno, voy a ver cómo montarla. Y mira, estas son las piezas de Technic. Que bueno, pues que vamos a ver las ruedas, mirad las llantas, va a ser una moto grandecita. Y vamos a ver pues cómo son el sistema que tiene de mover la cadena y todas esas cosillas, que para mí es nuevo. Y que bueno, pues que vamos a ver pues cómo es todo esto nuevo de LEGO Technic. Aquí tenemos la primera moto construida, que he de deciros que solo viene un manual, que antes no lo he dicho porque no me dan cuenta. Supongo que la otra moto, el otro tipo de moto, se podrá construir pues mediante poniendo el lector de QR o metiéndote en la web de LEGO, pues vendrá el otro catálogo, que a lo mejor lo hacen para ahorrar papel, pero por ejemplo a mí me gustaría tener los dos, no uno en papel y el otro tener que mirarlo por internet. Pero bueno, supongo que me ha venido a mí así, que no es que falte. Y mirad, es como una especie de Harley, ¿vale? Moto custom. Está muy chula. He de deciros que la sensación ha sido muy buena porque me parece como fantástico, ¿no? Por mediación de unas piezas como estas, el poder crear una forma con movimiento. Ha sido una buena sensación. Probablemente vuelva a comprar más sets de Technic, sobre todo todos los que tengan relación con el mundo de la moto. He visto por ahí que va a salir un tractor. También me haré con él. Y mirad el movimiento. Aquí tengo la cadena que, bueno, le quita un eslabón. Esto es como la moto de verdad. La cadena le quita un eslabón porque quedaba la cadena como muy suelta y no me gustaba. Entonces, pues, la he dejado así. Y mirad, se puede mover. Cuando mueves la moto, ahí tenéis, supongo que serán los pistones. Se puede mover también el asiento. Mirad. Y me ha gustado la sensación. Me ha gustado. Una forma diferente de crear con Lego. Me parece muy imaginativa y muy de darle mucho al goco. O a lo mejor he sido yo porque no estoy acostumbrada a armar con este tipo de piezas. Voy a armar la segunda moto a ver cuál me decido a dejar. La verdad es que me gustan las dos. Pero yo creo que voy a dejar más las del estilo Naked, que es la que voy a armar ahora. Y, bueno, pues, vamos a ver cómo lo hago, cómo lo hago. Así que, pues, no os vayáis y vamos a ver cómo es la segunda moto. Aquí está la otra versión de la moto. Que he de deciros que, aunque era la que más me gustaba en la foto de la caja, luego en persona ya construida, me gusta un poco más la otra. Sigue siendo chula. Mirad. Tiene menos piezas. Han sobrado todas estas de aquí. Que he tenido un poco que visionar un poco a ver si es que había olvidado alguna pieza. Pero no. Tiene menos piezas. Y, bueno, como veis, como es Technic, pues, tiene varios movimientos. También se puede mover el faro. Y luego los pistones que desde ahí, no sé si lo podéis ver, que están por aquí dentro, cerca de lo que es el motor y el carburador. Mirad. Ahí, por ahí lo podéis ver. El movimiento. Y, bueno, también tiene lo que sería la cadena. El movimiento de la cadena. La parte de la cadena no me gusta mucho como ha quedado en esta moto. En la otra sí me daba el pego, pero en esta, pues, no me termina de convencer. Así que no sé si desmontaré otra vez esta y volveré a montar la otra. Esta forma de moto, que sería como una especie de naked, pues, esta hay que mirarla en las instrucciones de la web de Lego. No hay ningún problema. Ya sabéis, pues, bueno, que no hay problemas a la hora de conseguir lo que son los manuales de Lego, porque lo podéis conseguir y así ayudamos a no gastar tanto papel y contaminar tanto. Pero yo no los tiro, yo los guardo, entonces no contamino. Me ha gustado esta experiencia de Technic. Como os he dicho, me gustaría conseguir más motos, aunque son un poquito carillas. Pero bueno, que, a ver, esto es así, esto es así. Sé que hay muchos que no sois muy aficionados a Technic. A mí me pasaba lo mismo, pero después de ver muchas construcciones de lo que es el Lego tradicional, con movimiento, lo que son las ruedas dentadas, con todo este tipo de mecanismos, como os he comentado, pues, he pensado, ¿no? Digo, aprender Technic, no para hacer coches, ni tanques, ni motos, que también me gustan, sino para aprender a crear movimientos en mis construcciones, dar vida a nuestras creaciones de Lego. Pero hacerlo, pero hacerlo no es fácil, no es fácil, es un camino un poco, pues, bueno, complicado, porque, bueno, hay que comprar sets y todas esas cosas. Un saludo y hasta un próximo vídeo. Adiós. Adiós.